Buenas tardes Una tarde Hola, abuelita La primera en conectarte Hola, Laura Hola a todas Tengo una cara para el arrastre Pero Supongo que igual que todas Llevamos una época de Placas de garganta, gastroenteritis Virus Múltiples Colecciones, incidencias Que nos hace Nos hace tener Estar todo el día Hola a todas Bueno Primera hora de Feliz Navidad, precioso Hola, Vero Pues eso Aparte de mi cara de que me ha pasado Por un camión por encima, estoy bien Vale, es muchas emociones Y mucho Trabajo, pero eso es bueno Y mucho Ya no hay cole Vamos a enseñaros la colección nueva De De primavera-verano Vale, para adultos Y os enseñaré también algo de infantil y de bebé Primero Primero Ahora que hay Vivan los virus Yes, vivan los virus Primero Agradecer a todas Por aquel Black Friday Conseguimos dos mil euros Y los transformamos en juguetes de motricidad Juguetes Elegí unos juguetes que pensé Que eran 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 los mejores candidatos Para el movimiento libre Vale, para el juego libre Vale, para el juego libre Y gracias a Mar Mira, Nebo ha estado en la misma casa de acogida Que fui yo ayer Porque Fit Together Hace revisiones podológicas Y estuve ayer Y la verdad Es que Más que los juguetes que le dimos El rato que está jugando con ellos Viéndolos disfrutar En esa casa de acogida Hay muchísimos profesionales Que le tienen un respeto Impresionante a la infancia Fui con Rock Fuimos con Rock A la casa de acogida Y después fuimos al hospital Al departamento de oncología Para también en la zona común Poner algunos juguetes De parte de la comunidad feroz Y le impresionó Pero también me impresionó Que dejó de ser el protagonista Normalmente a él le encanta Ser el protagonismo Y cuando fue a la casa de acogida Se sintió uno más Ayudando Y notó Que esos peques No tienen ni papás ni mamás Y que son peques Que no tienen tanta suerte como él Y de verdad que Me sorprendió Cómo se comportó Y estuve súper contenta Como siempre Cuando sale Es una sensación agridulza Porque Regalas amor Pero Te sientes como Un granito de arena De todo lo que se podría hacer Así que nada Voy Ya os dejo Gracias a todas Por vuestras aportaciones Han hecho feliz No he podido secar muchas fotos Por la privacidad Pero que sepáis Que Que están súper contentos ¿Vale? Pues vamos allá A la colección nueva ¿Vale? Os explico El primer gran cambio Es el forro El forro es un forro Técnico ¿Vale? Que 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 Hemos escogido Esta temporada Sirve tanto Para verano Para invierno Transpira súper bien Hace que el pie Se acople muy bien Porque tiene una colchadito ¿Vale? Y este forro De transpiración máxima Que Es Específico Se lo vamos a poner A la colección A toda la colección De paterna ¿Vale? Entonces Os enseño Algo Mira Aquí tenéis Las Hola María Aquí tenéis Las paterna ¿Vale? Las paterna Que este año Vuelven En tejano ¿Vale? Este es el forro Que os digo Que transpira Súper bien Y acopla Súper bien Al pie ¿Vale? Para que no se os quede El pie suelto Y que se pueda utilizar Con y sin calcetines En tejano Tendréis Los paterna Estos tres colores Rosa palo Gris Y azul Y tendréis Con los peques A juego ¿Vale? Como veis Mira Os enseño Si queréis Las morayra Azules ¿Vale? En tejano Estas son rockers Y estas son En bebé Las paternas Azules Y estarán Igualmente Paterna Rockers Y morayra Feroz Pero Estarán En los tres colores En azul En gris Y en rosa A juego Con las paternas Y como veis Tienen el mismo Forrito Que es este forro Técnico Para que las puedan Utilizar Todo el año ¿Vale? Yo estoy muy contenta Con la azul Atelajérica Siempre Por ser súper Antideslizantes Cuando lleve Eso es importante Sí Como te digo Todos nuestros componentes Están metidos En el laboratorio Para que ni frenen Ni deslicen El mismo componente De bebés El mismo componente De adulto Y el de infantil ¿Vale? Entonces Tenéis Estas tres En tejano ¿Vale? Luego Vamos a hablar Solo de paterna Que paterna Va de la Treinta y cuatro A la cuarenta y seis ¿Vale? Enseña todos los colores Y voy a enseñar Todos los colores Aquí tenéis Las tres ¿Vale? Y aquí tenéis Mira Aquí tengo Unas paternas Mira Mira que monas Las paternas De bebé En gris ¿Vale? Que Quedan Monísimas O sea Van con los cordones Al tono Igual que las de adulto Y con los ojetes Y el velcro En goma ¿Vale? Entonces Las tres Las tendréis En bebé Y en infantil Luego Hay una colección Que es Al tono Al tono La suela Al tono Los cordones Al tono Todo ¿Vale? Que es esta de aquí Que veis que la suela Es rosa Los cordones Son rosa El forro Es igual Así acolchadito Y transpirable Son de piel Son de piel Transpiran Súper 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 Bien La combinación Pienso que es Muy acertada Porque Tiene un poco de acolchado Para que abrase el pie Como son zapatos anchos Para que no se queden perdidos Pero a su vez Transpiran Súper bien ¿Vale? Y los tendréis en mint En off-white Y en Rosa Este Piel Blanco ¿Vale? Es un poco Color marfil Porque como sabemos La piel blanca Nunca puede ser Blanca Blanca Mira Es como el color De mi suela Hay un poquito De diferencia Es un blanco Muy unisex Que va muy Muy bien ¿Vale? Entonces tendréis Estos tres colores Como Spoiler Spoiler Total Por ejemplo Veis las paterna ¿Vale? Que estas son las fotos De ayer Rosa Con la suela Rosa Con los cordones Rosas Igual Que las paterna ¿Vale? Y por ejemplo Las mint ¿Vale? Tendréis las mint Y aquí os saco Por ejemplo Las Moraira mint Que también serán en piel Con los velcros En colores Y es todas iguales Y blanco De tela Tipo Converse Este año En blanco En tela No hemos sacado No sé por qué Pero no hemos sacado Hemos sacado blanco En piel Porque me lo habéis pedido Mucho en piel Y blanco En microfibra ¿Vale? Entonces Paterna Tendréis Estos tres colores En piel ¿Vale? Piel 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 Tejano 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 Y las tendréis también En piel En bebé Y en infantil ¿Vale? Entonces Puedes enseñar la negra entera Ahora os enseño la negra entera Estas tres combinaciones ¿Vale? Son Unas combinaciones Más casuales Que tendréis La mostaza Con ojetes blancos Y suela blanca Y suela blanca Que queda Muy chula ¿Vale? Ahí la tienes Tendréis La paterna kaki Con la suela Off-white ¿Vale? Tendréis la negra Y lo que he hecho esta temporada Es poner el forro de verano Pero hacer la suela Más transparente Para que quede No quede tan invernoso ¿Vale? Pero aquí tenéis La negra entera ¿Vale? Y luego Tenéis este color Que el nombre es muy raro Es moss ¿Vale? Pero no es ni un nat Mira voy a poner el color nat Al lado Ni es un marrón Es un color así Entre medias Con la suela Off-white Que queda súper bien Mira Este es el color nat ¿Vale? Veis que es como más rojizo Este es un color así Beige marrón Muy unisexy Que queda muy chulo Este sobre todo Es para hombre Este color Pero queda muy muy bonito Una cosita A ver Luego si quieres Contesto todas las preguntas Para no volverme loca Todavía no enseño a la bailarina Voy por paterna ¿Vale? Entonces Paterna tendréis Estos Todas forradas Con el tejido técnico Estos Cuatro colores ¿Vale? Que son Negro Estos son colores más De hombre Bueno el mostaza Es más unisex ¿Vale? Eh Luego tendréis Las Versión Suelas Y Corte Al tono ¿Vale? Y por último Las Tejano ¿Vale? Las tejano Han quedado Súper bonitas Y este forro La verdad es que Es súper agradecido Y queda muy acoplada ¿Vale? Son como unas lonas Para el verano ¿Vale? En azul En gris Y en rosa Ahora vamos con Las jerica Que sé que las jerica Os encantan Las jerica cuerda ¿Vale? Las jerica cuerda Mira Como colores nuevos Que también estarán En la colección Tendréis Las color Yema ¿Vale? Y las color Coral ¿Vale? Estas son las jerica Y las jerica Sabéis que Tiene otra suela Es un poco más estrecha Necesitamos las de Neus Con rayitos Sí Es el próximo Verano a ver Qué podemos hacer Pero fue sorpresa Para Neus Así que Pero sé que 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 Habrá que hacer algo Con Neus Por su animal print Y sus rayos Siempre triunfan Bueno Tenéis el color coral Y el color yema De nuevo Mira Voy a enseñar La diferencia Entre El color mostaza ¿Vale? Y el color yema ¿Vale? El color yema No llega a ser amarillo Pero es como Un mostaza Más Amarillo No sé si Si me lo explico Para que veáis Esto es importante La diferencia Entre el color mostaza Que es un poco Más amarronado Y el yema Que es un poco Mira Os enseño Lo bonita O sea Estos son Que han quedado Las paterna yema Es como un huevito ¿Sabes? Es 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 precioso Las jerica Siguen teniendo El mismo ancho ¿Vale? Las jerica Cuerda Van sin forro Es como un guante Para los pies Y Color mango ¿Puede ser? Pues sí Mira Es una buena definición Color mango ¿Vale? Pues como veis Aquí tenéis el color mango Que es importante Que lo separeis Del mostaza ¿Vale? Aquí tengo Mira las bailarinas El mostaza Que también han quedado Muy bien Y No sé Se ve la diferencia El mostaza Es más Apagado ¿Vale? Este verano Tendremos muchas cosas Para bebé Para infantil En color yema Que han quedado Muy, muy chulas ¿Vale? Entonces Tendréis Las jerica Cuerda Coral ¿Sabes? El coral Que la temporada pasada No lo sacamos Pero esta temporada Vuelve Y como veis También Tenéis Paternas En coral ¿Vale? Morairas En coral Y Opciones En coral Para bebé Y para infantil En piel ¿Vale? Las gitanas En yema Serían ya Lo que pasa Es que al final Tenía que elegir Y era O mostaza O yema Y pienso No lo sé A lo mejor El próximo año Lo pongo todo en yema Un poquito a poco Pero el coral Ha quedado Súper 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 Chulo ¿Vale? Entonces Como dos colores nuevos Bueno Tres colores nuevos Tendréis Las rosas Las coral La yema Y luego Los tres colores Del año pasado Que serán Estos Tres colores ¿Vale? Las blancas Las negras Y las mint ¿Vale? Os las enseño Todas juntas No tengo mucho espacio A ver si Así 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 sale A ver No sé si sale Así ¿Vale? Mint Blanco Off-white No es blanco Blanco ¿Vale? Es un blanco Roto También Esto es importante Porque es como Una especie De beige Porque el blanco No es blanco ¿Vale? Entonces Estas tres Estos Los dos colores nuevos El rosa también Porque el año pasado No estaba Pero tendréis Todos estos colores En cuerda Porque el año pasado Las cuerdas Fueron un acierto Total La gente Les encantó Dieron cero problemas La cuerda Fue súper resistente Súper flexible Y Y Querían más Así que he sacado Esta temporada Reforzado Con dos colores ¿Vale? Luego también A petición popular Este verano Este invierno ¿Te acuerdas Que cambiamos La bandeleta Para que parecieran Más femeninas? Hicimos esta puntera Más redonda Y os ha gustado Muchísimo Entonces Hemos hecho Estas dos Han vuelto a salir Porque Por petición popular Queríais Las combinadas En blanca Así que tendréis Este tipo Converse ¿Vale? En blanca Y en gris ¿Vale? Así que Las tenéis De esta Manera ¿Vale? Tendréis esta Esta Y la total Blanca ¿Vale? Las tiene Todas Las blancas Aquí por ejemplo Tienes la blanca Las morairas Que también van Con el nuevo velcro Es que los velcros Son de goma Estos velcros Son súper resistentes Y aunque vayan Por el colegio Aunque vayan En asfalto Aunque rocen Nunca se rompen Entonces La nueva colección Tendrán estos velcros Que es el nuevo desarrollo Y van A juego Con la TVB Y con la TV infantil ¿Vale? Entonces Ya habéis visto Jerica ¿Vale? Jerica Tenéis Como te digo Todas estas Y todas las cuerdas ¿Vale? Como modelos nuevos Modelos nuevos Hemos sacado Las bailarinas ¿Vale? Las bailarinas Importante El calce A ver A mí me sirven Bien todas ¿Vale? Pero las paternas Las noto un poquito Más holgadas Pero con este acolchado Quedan bastante bien Las Jerica Por eso Las paternas Tienen todas Forro Porque sin forro Habría mucho volumen Interno Las Paterna Las Jerica Van solo con la gola Con la parte de arriba De forro Porque van todas en piel Y así son Muy 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 Fisquita Las Jerica Sin cuerda Sí Ya lo sé Pero hemos puesto Jerica cuerda Las Jerica sin cuerda Volverán en invierno Hemos puesto Jerica En dos colores La blanca Y luego tendrás Las paternas ¿Vale? Entonces Bailarinas Las bailarinas Las he probado En diferentes tipos De pies ¿Vale? Las bailarinas Son así ¿Vale? Son Con la suela De las paternas Enseña La Jerica Junto a la paterna Mira Voy a enseñar eso Aquí tenéis Por ejemplo La paterna ¿Vale? Y la Jerica ¿Vale? O sea Hasta la cuarenta y dos Son iguales de anchas Lo que pasa es que Esta de aquí Con el forro Hace que se Abracen mejor Entonces No había sentido Duplicar Y poner estas En rosa Totalmente Pero aquí veis La diferencia ¿Vale? Sobre todo Estas tienen Esta protección Que son más resistentes En esta parte de aquí Aunque la cuerda También lo es Pero Esta es un poquito Más sport Y esta es un poquito Más vestida ¿Vale? Las bailarinas A ver Las bailarinas Las Jerica Y las paternas Tienen el mismo ancho Hasta la talla Cuarenta y uno ¿Vale? Entonces Las tallas pequeñas Son exactamente Iguales ¿Vale? Porque Hemos cogido Esta suela La suela Las hemos cogido Porque Hace que El pie Sea más estable Que la Jerica En esta construcción ¿Vale? Y quedamos mejor Entonces Las tendrás Hemos hecho Unas bailarinas Generosas ¿Vale? Porque sé Que la mayoría De nosotras Tenemos los pies Generosos Y así que Los pies Extra finos Huesitos Intentar Abstenerse De las bailarinas Porque les puede Bailar el pie Esto es para un pie Medio O un pie ancho Esto de aquí Es elástico ¿Vale? Y esto de aquí Es elástico Esto de aquí Es muy bajo Para que Por eso Esta está tirada aquí ¿Vale? Lo que he hecho Es bajar mucho Este punto de aquí Para que tengas Un súper empeine No te No te aprete Y esto de aquí Puede acceder Y luego tengas Esto Que es elástico Y entonces Se pueden Adaptar A muchos tipos De pies ¿Vale? Entonces Mejor esta suela La otra es muy sucia Las tejanas de infantil Si las tejanas de infantil Va a salir Ahora Luego Continúo Con todas las preguntas ¿Vale? Y las tenéis En rosa Esto Va Sin forro ¿Vale? Sin sin forro Os explico una cosa Cuando utilizo Estos zapatos Por primera vez La horma Parece un poco Más ancha Porque No tiene Ni una bandeleta No tiene nada Delante Pero Luego te acostumbras Y ha sido Mi zapato Del verano Y la verdad Es que Al no tener forro Son un guante Por dentro Transpiran Súper bien No tienen Ninguna costura Son mega blanditas Que es muy importante Porque las bailarinas Normalmente Hacen daño Porque son duras Y con juanetes Y con todo este tipo Se adaptan muy bien Al pie Porque no tienen forro ¿Vale? O sea Son como un moquito La piel Con el calor Se te conforman Y estas Son estas cuatro ¿Vale? A lo mejor Si os gustan Y la próxima temporada Sacaremos más colores Pero he pensado Sacar un negro Un rosa Porque es un rosa Muy diferente No es rosa Rosa Es como un nude Muy bonito Tenéis las mostazas Y tenéis El nath Más que un pie Fino Es cuando tienes El retropie ¿Vale? El retropie muy fino Muy delgado Que esto de aquí No te ajusta bien ¿Vale? Para empeines medios Para empeines normales Para sin empeines Sirve Pero lo importante Es el retropie Que no sea Un tobillo muy fino O un calcaño muy fino Porque entonces No No puede No le puede soportar bien El año que viene Juzgará de adulta Eso lo tengo apuntado ya En sangre Os lo prometo ¿Vale? Entonces El precio de las bailarinas Pues me has pillado Pero creo que son 69 69 Sí, creo que son 69 Las Erika 79 Y las paterna 89 Hemos mantenido el mismo precio Que en invierno ¿Vale? Las Erika cuerdas Son las únicas Que la cuerda ha subido Una barbaridad Que se han subido Como las paternas 89 Pero el resto Sigue igual ¿Vale? 79 Aitana 69 Correcto 69 ¿Vale? Y de todos Vuestros zapatos ¿Cuáles son más anchos? Mira Todos Tienen las mismas dimensiones Uno se adapta A un tipo de empeine Y a otro O un modelo Se puede adaptar mejor A un pie Pero el ancho Lo tienes en la plantilla Es exactamente igual ¿Hasta el 42? Sí, hasta el 42 Nagore quiere un 43 Un 44 ¿Cuál es tu talla, Nagore? Sé que Que tú tienes un pie grande Y lo sabes ¿Vale? Ahora Las sandalias Ah, mira Nos he enseñado Cómo vienen las plantillas ¿Vale? Que son las plantillas nuevas Para pieza estrecha Las Erika Cazan muy bien Y las paternas Por el acolchado También se pueden acoplar Mira Las plantillas son Con este material ¿Vale? Que es perforado Y entonces transpiran Súper, súper bien Las Aitana en negro Sí, claro Las Aitana Este ha sido O sea Mi zapato vestido Cuando estaba en lanzadera Que a veces Habían eventos de Edem Que iba a Juan Roch O cosas así Yo me ponía esto Como lo máximo vestido ¿Sabes? Así Ha sido Mi zapato De gala ¿Sabes? Las Aitana En negro ¿Vale? Sí Vamos a enseñar Las A lo mejor Puedo aumentar Las bailarinas A 43 Es factible Así que Como tengo los pisos Hechos Lo miraré Valoraremos Si aumentamos La bailarina Al 43 ¿Vale? Aitana para bebé Lo intento Pero sabes lo que pasa Como los bebés Se mueven tanto Y me resulta O sea Cuando diseño Un zapato A veces Se lo ponemos A los pies A los peques Y observamos Y observo Que a veces Les molestan Que les sale Son bonitas Pero Entonces Muchas veces Pienso Zapato feroz Es para Un zapato De diario Es un zapato Para usarlo El 90% Del tiempo Entonces Para Ese poco tiempo Que tienes que ir vestida Pues Hay otras marcas Hasta zapatos esporádicos Con drop Con brilli Con punta Pero Intentamos hacer Zapatos de diario De batalla Que no limiten Sus capacidades Sino que potencien Sus habilidades ¿Vale? Aitana Escolar con forro Si Si este forro sale bien Porque esta temporada Me he investigado mucho Sobre transpiraciones Sobre forro El próximo temporada Pondremos este forro Tanto en primavera Como en verano ¿Vale? Porque de esa manera Puede ser un zapato De todo el año Y no se cuece Ni se enfría Con las plantillas térmicas Hemos visto que Van muy bien ¿Vale? Sandalias Las nuevas sandalias A ver A mi me encantan O sea Son Preciosas O sea Yo el año pasado Me ponía las hondaras Porque eran más vestidas Que las olivas Pero No me acababan de gustar Pero estas son La bomba ¿Vale? Entonces ¿Qué diferencia hay De estas Con las hondaras? ¿Vale? Las hondaras Era una pala lisa Era una pala lisa De más holgura De más holgura Y no tengas problemas ¿Vale? Pero No habrá hondara No, no habrá hondara Van a ver Va a ser Gandía Que sustituya A las hondaras Porque Porque con las dos puestas Son muy similares Y estas son La bomba Ya me creeréis Cuando las tengáis Que quedan Quedan más vestidas Que las hondaras Es increíble Quedan más elegantes Es Cuando pongo Las hondaras Y las otras Pues Pues Enseñalas más altas ¿Vale? Las enseño más altas Mira Las tenéis En rosa palo ¿Vale? Las tenéis En negro En negro Son una pasada O sea Va a pasar la bailarina A las negras Como mi zapato de vestir Porque parece ¿Vale? En nada En En off-white ¿Vale? Es un blanco roto también Pero quedan muy bonitas ¿Vale? Entonces Las tendréis En todos Estos colores Y creerme Que Eh Ta-ta-ta-ta Eh Que son Súper bonitas Y se adapta A todo 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 Tipo De pie ¿Vale? Es 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 Muy Muy chula En fábrica Que no estaba acostumbrada A esta hora Me estaban haciendo Las sandales Y cuando la vieron En el pie Dijeron Ostras Son muchísimo Muy bonitas En el pie Y digo Es que Es que Tenéis poca Pocas confianza En mí Quedan preciosas En el pie O sea Las bailarinas Quedan bien Pero Puede que Al principio La estética Te choque Hasta que Te acostumbres Pero La candía Desde que Te las pone Dices Preciosa Preciosa Así Total Así que Las olivas ¿Vale? Las olivas Siguen Iguales que el año pasado Laura Que está por ahí Me preparó Las sandalias Para el directo Y me ha preparado Las lisas No las combinadas Espero que la otra Esté combinada Pero irán con el detalle Del color Igual que el año pasado ¿Vale? ¿Cuál es la gran diferencia Con el año pasado? El año pasado Habían dos cosas Esta tira de aquí A veces Les hacía daño Si Quedaba muy justa La tira Entonces Lo que hemos hecho Es Poner una solapa ¿Veis esta solapa de aquí? Esta solapa Tapa La hebilla Para que Nunca Toque el pie Y luego Lo que hemos hecho Es que en la hebilla He puesto un elástico ¿Vale? Para que La tira Tire Y que Los pies Que sean más generosos Aparte de aumentar Un centímetro La tira Los pies Que sean más generosos Tengan más Más tira Para poder Adaptar El año pasado El año pasado Había muchas mamis Que les faltaba Un centímetro Había otras Que les quedaba bien Entonces Lo que hemos hecho Es aumentar Esta pieza Para si Queda muy grande La puedan recortar Y ponerle Este elástico ¿Vale? Para que Puedan Tener más holgura La pulsera de tobillo ¿Qué contorno tiene? Es muy complicado Decir qué contorno Tiene ¿Vale? ¿Por qué? Porque si tienes Más empeine Esta tira El contorno Del tobillo Se te quedará Más pequeño Entonces Bueno Es exagerado O si tienes El pie más ancho Era curioso Porque yo tengo Un pie fuerte Y a mí me cerraba A la perfección Y algunos que tenían El pie fino Pero tenían Esta sandalia Es muy complicada De medir Pero pienso Que Por las indicaciones Del año pasado Que gustó mucho Algunas les quedaban Cortas Con estas mejoras Calzarán Al 90% ¿Vale? El precio De la sandalia Y de la jondara El año pasado Era un 49% Este año No sé si son 52% Pero estará por ahí Entre 49% Y 52% ¿Vale? La parte de abajo De la sandalia Para pie fino ¿No quedará ancho? No Ahora te explico Por qué Porque Estos tubulares De aquí Tienen un acolchado ¿Vale? No son Son como Las olivas Entonces Al tener un acolchado Hace que sean Como elásticas Y se adapten Muy 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 Bien A todo tipo De pies Te digo que Está bien sorprendido O sea Es re preciosa ¿Sabes? No es por tirarme flores Pero es La que más me ha gustado Hasta ahora ¿Vale? El piso de las sandalias Han cambiado No No El piso de las sandalias No ha cambiado ¿Vale? Si te abría el pie Pues a lo mejor Necesitas que transpire mejor Pero estas Las puedes meter En la lavadora Sin ningún problema Por dentro Por dentro Es el mismo material Que el año pasado Sí Son exactamente El mismo material Que el año pasado Pero este acolchado No hace muy vastas No No hace muy vastas El año pasado Tenía este mismo acolchado Lo tenían esta Este acolchado Es Es muy ligero Muy finito Y Y le da un cuerpo A la sandalia Que queda Queda muy bien Quiero decir Como son Zapatos en forma de pie Que no son zapatos Muy escuchimizados Queda todo muy compensado ¿Vale? Pero Queda muy bien ¿Lo que compremos En preventa Se podrá seguir Comprando más adelante? A ver Lo que Lo que se pueda Comprar en preventa Siempre sacamos Algo Pero no sacamos En adulto Hasta ahora A lo mejor En un futuro Lo hacemos Pero Pedimos lo mínimo Para cambio de detalles Y un pequeño stock ¿Vale? Que no No pediremos tanto Como de infantil O de bebé Para Juanete va bien Para Juanete va muy Muy bien ¿Vale? Entonces Como te digo A Fátima Lo de los olores Algo tan Tan Complicado A veces es delicado Porque Una persona puede tener Un sudor ácido O puede tener Un sudor básico ¿Sabíais que Algunos peques? Es un porcentaje Muy pequeño Pero le destiñe Las plantillas Los forros de colores Y en el laboratorio Es porque El sudor Es ácido Tiene un nivel De urea Más elevado De lo normal Y hace que Las tinturas naturales Se destiñan A mí Con Las sandalias normales Y las llevé Todo el verano Todo el día No tuve ningún problema Y mucha gente no Pero Es imposible Controlar Cómo reacciona El sudor De cada persona Porque es lo que come Es lo que bebe Es Es Su anatomía Con los diferentes Componentes ¿Vale? Hasta incluso he hablado Con otras marcas Y me dicen Algunas marcas Ponen hasta ambientadores Dentro de los zapatos Porque no han encontrado Solución Entonces Lo importante es Dejarlas transpirar Que no cojan humedad Quiero decir Si están mojadas No las metas En un sitio húmedo Que siempre estén secas Dejarlas transpirar Pero en principio No tiene que pasar ¿Vale? A ver ¿En qué contacto Con la piel La villa metalizada Está en contacto? No, no está en contacto Como ves Esta de aquí No tiene villa Y la otra Hemos puesto esta solapa Para que No esté en contacto Con la piel ¿Vale? Tienes una solapa Aquí detrás Que el año pasado No estaba Pero este año La hemos puesto Para que aunque tire Bastante de la tira No te haga No te haga daño ¿Vale? Funcionará Preventa Entiendo que no habrá Con la virtual No La semana Segunda semana de enero Se abre toda la semana Y podéis comprar Para Meterlas en Meterlas en la lavadora Estoy leyendo en eso Poder comprarlas Toda la semana ¿Vale? Las podéis comprar Entonces no hay ni saturación Porque no hay límite de esto Podéis comprar Si alguien quiere mis sandalias Puedo comprar mis sandalias O 500 No hay límite Lo único es que Cuando luego se pongan a la venta Sí que van a haber Muy poquitas unidades ¿Vale? Pues a lo mejor Nosotros encargamos Un porcentaje De tallas Para que tengáis Cambio de tallas Para que las que hagáis Preventa Tengáis opciones Pero no tenemos No tenemos una producción Más allá de De eso ¿Vale? A ver Preventa infantil No La preventa Solo se va a hacer En Colegiales ¿Vale? Pero tendréis Un montón de cosas En febrero Nuevas ¿Vale? Yo si es el mismo material No Las botas Las botas Genial Sin embargo Al final Es el mismo material En todo ¿Sabes? No tenemos más materiales Hay veces que va bien Hay veces que no va bien Y eso es independiente O'Neill 38 ¿Para cuándo? Estoy trabajando en ello Pero no es sencillo Mira Aquí tengo Pruebas De O'Neill En 38 Y estoy Trabajando en ello Porque todavía A mí no me convencen Entonces estoy todavía Con la horma Con el modelo Con el agarre Para que queden bien ¿Vale? ¿Para qué mes estarían Los pedidos? Los tenéis en el calendario Como esta temporada Estoy un poco Out Creo Enero, febrero, marzo Creo que es para finales De abril ¿Vale? Vas a enseñar Lo nuevo infantil Y he enseñado Lo nuevo infantil ¿Vale? A juego Con los de bebé Tendréis Color coral Color min Color yema Habrá un colorido Muy, muy chulo ¿Vale? Voy a enseñar Candía otra vez Esta candía Sí que se puede meter En la lavadora Tanto la candía Como las ondara ¿Vale? Mira Aquí tenéis Las candía Estos tres colores Y estos Dos colores ¿Vale? El coral Solo en moraire infantil No, mira El coral Saldrá en paterna Saldrá en moraire Y luego habrá Muchas sandías En coral Así que Las candía Puestas Por favor Luego pondré Fotos Pero es que Quedan muy bonitas A ver si me Tengo Tengo Queda muy bonita A ver si os Me pruebo la bailarina Me pruebo la bailarina Me pruebo la bailarina La saitana Mira La Me he puesto Todas a la misma pie Eso es bueno Porque no me tengo que quitar Las bailarinas Son Súper chulas Yo tengo un pie medio Y las bailarinas La verdad Es que están hechas Para mí ¿Sabes? A ver si Si las veis Son Súper bonitas A ver que Tía arriba Quedan muy guay Y Quedan muy chulas Yo me las ponía Así con Pantalones estrechos De abajo Con vestidos Y Todas quedan Muy 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 bonitas Vale Algún zapato rojo En infantil Sí Tendremos rojo Mira A ver si tengo Algo rojo Por aquí Sí Tendremos rojos Tendremos amarillos Tendremos Un montón de colores ¿Vale? Así que Para infantil Saldrá todo La La primera semana De febrero ¿Vale? Con la nueva Alguna Un poco de brilli Eso Tendréis Que hacer Es súper complicado Encontrar Brilli Brilli Infantil ¿Sabes? Que no se pele Que se lo puedan meter Que si se mete en la boca No pase nada Que cuando se rasque No se caiga el brilli Brilli Pero Os prometo Buscar algo ¿Vale? En la web Tenéis todas las fotos De todos los modelos Para poder elegir La preventa ¿Vale? Las tejanas De infantil Sí Van a salir Ya las enseñé antes Mira Estas son las tejanas De infantil ¿Vale? El rojo De las pistas De baloncesto Que destiñe Está genial El rojo El rojo Irá ¿Vale? Sandalias en color Metalizado Para nosotros Doradas Plateadas Oro Rosa Os prometo Que la próxima Preventa Lo haremos Diferente Con la web Con ya el equipo Más grande Estaba pensando En hacer alguna Locura de esta Que ustedes Diseñéis Vuestras propias Sandalias O vuestros propios Zapatos Dos combinaciones Y las más botadas Las ponemos Para que Las podáis Comprar ¿Vale? Sí Las tejanas Han quedado Muy bonitas La temporada Pasada No las No las Hicimos Porque Los velcros En tejido Se rompen Con muy facilidad Pero esta temporada Con los velcros En goma Han quedado Perfectas ¿Vale? Una cosita Mi hija no quiere Los zapatos ferozos Porque dice Que son muy feos Como su madre Se los pongo Mejor para sus deditos Pero por favor Algún zapato Fero brilli Brille Como digo A lo mejor No le gusta Y a lo mejor Ella los puede decorar No creo que no le gusten Porque simplemente Sean brilli Brilli Si no le gustan Ella misma Puede pintarlos Le puede poner purpurina Al final Lo importante Mira Neus Tiene un cuento Que habla del calzado De las características Que tiene que tener Y es explicárselo Con amor Que Pero que Si no le gusta Ella lo puede tunear Le puede poner corazones Le puede poner purpurina No ya por parte de nosotras Sino hay mamis Que le ponen pegatina De Mickey O un parche ¿No habrá cómic? Si Habrá cómic Lo que pasa Que son dos Súper sorpresas Que la pereíce En enero Habrán dos ediciones limitadas De cómic Preciosas Una Tiene que ver Con Neus Otra Con el movimiento libre Y otras Cómic ¿Vale? Así que Ya veréis Esas serán ediciones limitadas Y ediciones limitadas De las deportivas altas De Neus De Rosa Me parto Las bailarinas Se podrán usar en invierno Yo las uso en invierno Y hasta sin calcetines Quiero decir En Valencia No está haciendo frío ¿Vale? Pero En El otro día La semana pasada Estuve En En la Seudurgyel Y hacía más fresquete ¿Sabes? La Júcar de Neus Dice Que haya números 34 Paterna Tendréis de la 34 A 35 Las sandalias En 35 Y Las bailarinas También a partir De la 34 ¿Vale? Si con leotardos Quedan muy guay Exacto O sea Las bailarinas Quedan muy bien Cuando O tienes el pie libre O tienes Un elástico abajo Con campanas Tampoco Han quedado mal Pero un poquito altos ¿Vale? Haznos spoiler No, no, no No voy a hacer spoiler Aunque me esté costando Pero hay dos cosas De cómic Muy chulas ¿Vale? Enseña el nuevo Color Nus En Es Mos Es mos Como mostaza mos ¿Por qué es así? No tengo ni idea ¿Sabes? Voy a liar la parda Poniendo este nombre Es como Marrón Sandalias de hombre Mira Estoy haciendo Unas pruebas De hacer Las olivas En tejido ¿Vale? Voy a ver Si tengo A ver si les hago Un spoiler Y las tengo Por aquí Las A ver No las tengo Por aquí Pero Eso sí Las olivas Saldrán una visión Limitada En tejido Más ancho Que sirven Para caballero Y para señora Porque estas son Un poco femeninas ¿Sabes? Es lo que hay Pero las de caballero Y unas más sport En este Es tipo Pero de tejido ¿Vale? Tallas rocker 36 37 En verano Tendremos hasta La 34 ¿Vale? En verano Tendremos hasta La 34 Y las Onila Hasta la 35 ¿Vale? Puedes enseñarnos Una cosa Más infantil Mira Voy a enseñar La última cosa De infantil A ver si Encuentro por aquí A ver Déjame ver Si encuentro Por aquí Mi caja De los tesoros Vale Y es lo último Ya que enseño Lo voy a enseñar Todo ¿Vale? No me digan Que no parece Un caramelo Un chuche Es precioso Ha quedado Súper bonito Las paternas Es armario Mágico Sí Como os prometí Había Color Rojo ¿Vale? Así que Para la temporada Que viene A lo mejor A mi sobrina Encantan Porque lo vendría Muy guay Hay amarillos Y Estas Han quedado Súper bonitas Mira No sé si veis El detalle Del velcro Que es de goma Entonces Es Totalmente Indestructible Y tendréis Un montón De opciones Ya no enseño Más Ya no enseño Más ¿Sabes? Porque si no Ya enseño Toda la colección Así que Si van Este verano Me he pasado De colores O sea Tendréis colores Para dar Y regalar ¿Vale? Lo que pasa Que no O sea De los cinco O seis colores Que propongo Espero que os gusten Dos o tres Porque luego Todas queréis el mismo Y se agota el mismo ¿Vale? Que no pase eso Así que sí Han quedado muy chulas En rojo Tendréis paterna Paterna en rojo Es un espectáculo ¿Vale? ¿Qué zapatillas Recomiendas Para el inicio? Todas las feroces Y las rockers Tienen las mismas Características Depende del empeine De cuando le mida El pie Y todo Se ajusta mejor Un modelo U otro ¿Vale? Tratar de juntar Estrenos de adultos Para no sumar Los gastos de envío Hay veces Que yo entiendo ¿Vale? Pero a veces Que es complicado Y os explico Por qué Cuando ponemos Lo de infantil Si no pongo Mucho de infantil Y de bebé Se enfada Porque dicen Se agota ¿Vale? Si pongo mucha La atención al cliente Me dicen Nos vas a matar Porque en un día Que se vendan 20.000 pares Pueden haber 20.000 posibles Incidencias Es unos picos De trabajo Muy grandes De evoluciones Si es un 10% Pues los que hacen Las facturas Rectificativas Imagínate Si yo pongo Todo lo de Feroz Adulto Infantil Todo junto Intentamos Gestionarlo De la mejor Manera posible Pero hay veces Que no es Que queramos Nosotros Por ecología Por sostenibilidad Nos gustaría Hacer un estreno Pero a día de hoy Con nuestras condiciones No es factible No puede ser Que lo compréis Todo en un día Y nos vayamos De vacaciones Pero no podemos Por También la fábrica Tendría que estar Esperando a producir Todo La fábrica No podría cobrar Mis empleados No podrían cobrar Hasta tener Toda la producción Para ponerlo en venta Entonces Hay veces Que las cosas Entre las tiendas Son un poquito Más complicadas De lo que parece Sí A ver Esto hay que Dejarlo claro Los zapatos Son exactamente Los mismos ¿Vale? Van a haber La misma cantidad De feroces La misma cantidad De rockers Esa temporada Tampoco ha habido Tantos problemas De stock Algunos Pero tampoco Tantos ¿Vale? Van a ser los mismos No No digáis Que no va a haber Problemas De conseguir feroces Ojalá no Pero Los zapatos Son los mismos ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia Es que el día Del estreno El estreno Durará Cinco minutos Entonces No estará La tensión De estar Todo el día Seis horas Siete horas En tensión Para conseguir unos zapatos Y luego no los consigue ¿Sabes? Entonces El dolor va a ser rápido ¿Sabes? No Si los tienes O no los tienes Los harás En cinco minutos Pero No os puedo asegurar Que hay zapatos Para todas Porque A día de hoy No A lo mejor Esta temporada Cuando ya esté La mejor La logística Cuando vaya todo Mejor Tengamos menos incidencias En los estrenos Podremos aumentar La producción Pero la producción De la próxima temporada Será exactamente La misma Que Este invierno ¿Vale? Y no se podrán comprar En pre-venta Como adultos En principio En verano No ¿Vale? Pero En invierno Sí ¿Vale? Porque en verano Al final Oli es un color O otro Es más los colegiales Porque para septiembre Los necesitáis Sí o sí Entonces En invierno En verano No hacemos ¿Vale? ¿Cuándo veremos Todo lo infantil? En principio En nada En dos semanas Ya tengo todos los vídeos listos Toda la fotografía lista Me estoy mordiendo Las uñas Ya os he enseñado Un montón de cosas Para no enseñarlo Pero La segunda semana De febrero Primera semana Es el estreno Ya con la nueva web ¿Vale? Las bailarinas En Rosa Palo Se pueden poner Plantillas A ver Eso depende De la patología El drop Que tengas El tipo De corrección Es complicado Decírtelo Si no Si es algo Muy específico Envíanos un email Y podemos mirarlo ¿Vale? A ver Las últimas preguntas En Canarias Seguimos solo Con la opción De compra en la tienda Supongo Si En Canarias Tenéis que hacer Una Yo soy canaria Mira La próxima semana Estaré en Las Palmas Tendréis que hacer Una petición popular Para que Aduanas No nos cobren Por las devoluciones El IVA De mi propio producto Tenemos muchos problemas Con Canarias Ojalá fuera muy sencillo Pero es muy complicado Enviar allí Y no lo ponen Nada fácil Para las empresas Si hay un solazo Y tengo un amigo Que ha venido de Berlín Y es que no es normal Hace calor Calor de verdad Y ayer estuve en Badalona En un hospital Y también ha sido un calor O sea Que en general En España Hace bastante calor A ver En Palencia Frío y nublado Adulta Habéis cambiado Las condiciones De cambio Porque el año pasado Después de 6 meses Esperando Las sandalias En el almacén Se decidió Que estaban sucias Y no tuve La posibilidad De cambio A ver Esto es súper importante Yo entiendo Mira El otro día Compré una cosa En el FNAC Y ponía abajo Firmar De la que Cuando os probéis Las sandalias En una superficie limpia Probarlas Con calcetines Al final Es un poco O con una Bolsita de plástico Como una En una Porque si Las sandalias Están sucias Si los zapatos Cuando se entregan No están En las mismas condiciones Luego Es muy complicado Y hay empresas Online Que mueren Por las devoluciones Porque la gente Devuelve todo De cualquier manera Y gracias a Dios Nuestra comunidad Tiene bastante conciencia Y no pasa mucho Pero hay veces Es que la gente Devuelve De verdad Zapatos En condiciones Infrahumanas O Suelas sucias O plantillas Con los dedos Marcados Y Y también Es un poco Por ser sostenibles Por ser conscientes No todo vale Entonces Estamos mirando A ver como legalmente Se puede poner Cosas Para que Las personas Sean más conscientes De Que no Devolver Las cosas No es Devolverlas En cualquier Condición ¿Sabes? No Hay que ser Un poco Colaborativo Hay que ser Un poco Consciente Con esta sociedad Vais a reponer Firmar con la constructora Hoy o mañana Y a finales De De enero Empezamos la construcción Así que Os prometo Que Bueno Espero que en verano Ya esté terminado Y habrá puertas abiertas Y podréis venir a visitarme Y podréis venirme A ver Así que Gracias a todas Un besito Espero que os haya gustado Ya sabéis que Guardaos el regalo De reyes Para la preventa Porque luego Esta temporada Los de adulto Han volado Y habéis querido más Y no tengo más Pero Guardaos el Sobre todo Las que ya Utilizáis Feroces Y ya sabéis Que aún van bien Guardaos El regalo De navidad Para Continuar siendo Feroces Así que Muchas gracias A todas De verdad Y feliz tarde Y ya os haré Algún directo Desde Trapitos y Nudos En Las Palmas Que me voy Allí Y Bárbara es La bomba Es como Tiene una tienda feroz Y me hace un montón De ilusión verla Así que Nos vemos allí Un besito Hasta luego Adiós